Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a esta transmisión especial donde vamos a hablar sobre cómo ser un empresario exitoso. Cómo ser verdaderamente un empresario exitoso. Información importantísima. Ustedes saben que todos los días leo un libro nuevo, todos los días comparto contigo mis conocimientos sobre negocios en internet, sobre marketing digital y muchas otras cosas. Así que de eso vamos a estar hablando, cómo ser un empresario de éxito verdaderamente en la vida. Déjame tus comentarios aquí debajo para compartir en esta noche estos conocimientos de cómo ser un gran empresario de éxito, cómo alcanzar el éxito en los negocios y en la vida. Lo primero que tengo que decirte es que no hay nada mejor que ser el dueño de tu propia vida, de tu propio tiempo. Verdaderamente, por mal que nos vaya como empresarios, nos va mucho mejor porque dependemos de nosotros mismos y eso es verdaderamente una sensación única, única en la vida saber que tú eres el dueño de tu negocio y que tú eliges lo que sucede. Primero que nada. Aquí te invito a que compartas la transmisión, a que nos hagas que lleguemos a mucha más gente en el mundo. De hecho, hoy estuvimos haciendo unas grabaciones muy importantes que van a salir la otra semana sobre inspiración para emprendedores y la realidad es que muchos empresarios están deprimidos a pesar de ser empresarios, a pesar de que son libres, entre comillas, pero están en una carrera de las ratas empresarial. ¿Por qué? Porque no ganan suficiente dinero. Tú empiezas un negocio para ganar dinero y luego te das cuenta que amas eso que haces y es fabuloso porque ganas dinero y al mismo tiempo estás disfrutando la vida. Pero muchísima gente no disfruta su negocio y simplemente está en la parte de... está quebrado diciendo que es dueño de negocio y no gana nada. Entonces eso es tremendamente triste. Compártanla la transmisión, chicos. Compártanla para llegar a mucha más gente. Saludos a todos los que se están conectando. Hablemos de este tema. ¿Cómo ser un buen empresario exitoso? ¿Qué son los pasos que se requieren? Déjame debajo tus comentarios si tú quieres ser un buen empresario exitoso. Dime, ¿quiero ser un empresario? Y también dime, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto? ¿Cuáles serán los elementos que se necesitan para que seas un empresario de éxito? Te voy a decir a continuación en este libro cuáles son. Viernes del Club de la Miente, por supuesto, chicos. Bienvenidos, bienvenidas. ¿De dónde surge la fuerza y el espíritu necesarios para luchar por tus objetivos? Para enfrentar estas dificultades y alcanzar los más altos niveles de la excelencia del amor al trabajo. Definitivamente tienes que amar trabajar, amar lo que haces. Personalmente, muchísima gente me pregunta, ¿cómo haces para todo el tiempo estar con energía alta? ¿Cómo haces para todo el tiempo estar produciendo, 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 produciendo? Creando contenido por internet, además de que tienes una agencia de marketing, además de que tienes algunos empleados que están trabajando, además que tienes el equipo de ventas, además que estás creando nuevos proyectos con diferentes personas en todo el tiempo, y haces entrevistas y vas viajando por todos lados, y haces conferencias, escribes libros y lees un libro por día, ¿cómo le haces? Las razones, obviamente, que hago lo que hago, que es tremendamente increíble, que podría pasar 18 horas frente a la computadora, bueno, no frente a la computadora, pero 18 horas trabajando en todas estas índoles, consiguiendo clientes, encontrando nuevos clientes, hablando con clientes, creando estrategias, entrenando personas, entrenando vendedores, dentro de muchas cosas, diseñando campañas de marketing, podría pasar todo el tiempo en estas actividades. Así que definitivamente quieres ser un gran empresario de éxito, tienes que amar lo que haces. Si no amas lo que haces, muy, muy difícil que vayas a alcanzar gran éxito, porque puedes ganar dinero, pero no te gusta lo que haces. O puede ser que ames lo que haces y no ganes dinero. Entonces lo más importante es que tengas ambas. Un modelo de negocio es rentable, exitoso, que sepas administrarte correctamente, pero también que ames lo que haces, si no nos sirve de nada. Siguiente, organiza tu tiempo, importantísimo este. Quieres ser un empresario de éxito, decide por ti mismo cuánto vas a trabajar, cuánto vas a descansar, cuánto te vas a divertir, a qué hora vas a comer, qué hobby vas a practicar, o cuándo vas a estar con tu familia. Acuérdate, para eso eres empresario al final, para tener libertad. Entonces tú elige en qué momento vas a trabajar y en qué momento vas a descansar, o irte de viaje, lo que quieras. De hecho, hay un coach que se llama Dan Sullivan, no es un coach, es un empresario tremendamente exitoso que se llama Dan Sullivan, y él dice, realmente, tú necesitas bloquear 30% de tu tiempo para vacunar. Eso es lo primero que tienes que hacer si quieres ser más productivo, dice él. Personalmente no lo hago, pero él dice, bloquea 30% de tu tiempo para vacacionar, de inmediato, y así ya sabes que solo tienes 70% restante, y tienes que ver qué haces con ese 70% restante. Fundamental importancia realmente es la estrategia. Y principalmente, aprender a organizar tu tiempo, porque si no lo organizas te lo puedes decir. Hoy en día, hace unos días he estado implementando una estrategia de productividad tremendamente importante, y está funcionando de maravilla. Pero cuando tú no organizas tu tiempo, el resultado es que todo se va a la basura, que no obtienes la rentabilidad que buscas con tu tiempo. Tú dices, hey, ya se acabó el día y casi no hice nada, porque no estás organizado. Hoy te puedes decir que tan solo el día de hoy quizás haya hecho más de lo que hago en una semana. En un día más de lo que hago en una semana. Si tú aprendes a organizarte y a ser productivo, vas a ahorrar muchísimo menos tiempo. Información fundamental. Entonces no dejes a las circunstancias o a otras personas que digan cuál es tu agenda, cuáles son tus actividades, que te están diciendo es que tienes que hacer esto y lo otro y lo otro y solo pasas saltando de un lado a otro. Tú eres el dueño de tu tiempo, tú eres el jefe de tu tiempo y de tus actividades. Siguiente, toda actividad empresarial requiere metas y un plan de metas para llegar a él. Quiere decir, si no tienes metas, no eres empresario, no puedes ser empresario. Y si no tienes un plan, entonces eres nada más un motivado por ser empresario, pero no realmente un empresario de gran éxito. Vas a necesitar tener metas y un plan específico para alcanzarlas. Y debes dividirlo de manera, en pequeños pasos, dice el doctor de este libro, por supuesto. De hecho, cuando tú tienes una idea y, por ejemplo, dices, quiero llevar al ser humano al espacio, no tienes idea de cómo alcanzarlo, pero cuando lo divides y dices, bueno, primero que nada, debo construir una maquinaria que lleve a los seres humanos al espacio y para construir esa maquinaria debo aprender X tecnología y para aprender X tecnología debo ir a buscar información en estos lugares. Entonces, definitivamente, puedes alcanzar la meta más fácil. ¿Qué me recomiendas si tengo 15 años para empezar a vender o trabajar? Vender, aprender a vender. Esa es la mejor manera. Necesitas saber vender. Si no, no vas a poder hacer un negocio nunca en la vida. Aprende a vender. Aprende a desarrollar confianza en ti. Genera hábitos productivos. Te lo puedo decir. El mayor secreto en mi vida que me logró hacer un millón de dólares antes de 20 años, antes de 20 años, es simplemente tener hábitos productivos. De hecho, lo platicaba yo. ¿Qué hacías de los 17 a los 19 años? Trabajar. Trabajar. ¿Qué hacías de los 17 a los 19 años? Trabajar 18 horas al día. ¿Cómo no vas a ganar un millón de dólares y trabajar 18 horas al día? Por supuesto. Pero si tú tuvieras 17 años, no trabajarías 18 horas al día. ¿Por qué? Porque no tienes hábitos productivos que te permitan organizarte y aguantar suficiente trabajo. ¿Te das cuenta? Juan Carlos, saludos para ti. Un abrazo. Y estés súper bien. Súper bien. Un abrazo. Bienvenido. Bienvenido. Toda actividad empresarial entonces requiere metas. Y trabajo duro. Si no, no se alcanza nada. Otro punto importante. El trabajo en equipo eleva el promedio de productividad de una empresa. Solito no lo vas a dudar. Vas a necesitar equipo. ¿Qué te puedo decir? Hoy en día nosotros tenemos, de manera directa o indirecta, 50, 75 personas trabajando nosotros. En nuestra compañía. En la compañía de conferencias. En la compañía de marketing. En la compañía de infoproductos. En la compañía de educación. Y en todos los nuevos proyectos que estamos creando. 50, 75 personas. 50, 75 personas. Y todos están, cada quien haciendo su propia actividad. Cada quien haciendo lo que es bueno. El que es bueno para videos, está haciendo videos. El que es bueno para diseño gráfico, está haciendo diseño gráfico. El que es bueno para hablar en público, está hablando en público. El que es bueno para... ¿Qué te puedo decir? Todas las actividades. El que es bueno para redactar, está redactando. El que es bueno para hablar por teléfono y vender, está hablando por teléfono y vendiendo. El que es bueno para entrenar a otros, está entrenando a otros. Trabajar en equipo te hace tremendamente más productivo. Mauricio pregunta, ¿cómo adquirir esos hábitos productivos? Primero tienes que averiguar cuáles son los hábitos que te llevan al resultado. Para todas las metas, realmente son los mismos hábitos. ¿Qué te puedo decir? Primero que nada, vas a necesitar ser saludable. Es decir, en el ámbito mental y en el ámbito físico, en el ámbito cerebral. Para eso vas a necesitar suplementarte adecuadamente. Aprender cuáles son los suplementos y empezar a consumirlos. El ejercicio físico y la buena alimentación. El tomar agua, el dormir suficiente. Son elementos adicionales que te van a hacer tener un mejor estado y rendimiento óptimo. Así que empieza a adoptar estos hábitos. Hay muchísimas personas que dicen, lo que pasa es que yo hago mi lista de actividades diarias y aún así no lo logro. Pues lo que pasa es que no tienes un sistema claro. Un sistema claro, de hecho, personalmente te lo digo, dentro de mi agenda aparece cada 15 minutos el cambio de actividad. ¿Qué debo hacer? Para que tengas una idea, no es nada más, hey, un plan para ser productivo y pongo, esta semana voy a trabajar bastante. Ese no es un plan para ser productivo. Mi agenda diaria está organizada por cada 15 minutos del día. Te despierto a las 5 de la mañana, por ejemplo, a las 5 y cuarto que estoy haciendo, a las 5 y 30 que estoy haciendo, a las 5 y 45 que estoy haciendo, a las 6 y media que estoy haciendo, a las 7 y cuarto que estoy haciendo. ¿Qué crees que pasa cuando tú estás organizado de esta manera y tienes una precisión clara y contundente al respecto de las actividades que estás realizando? Vas a tener un resultado tremendo, vas a tener un resultado increíble. ¿Por qué? Porque precisamente estás organizado, mientras que el resto simplemente está tratando ahí, ahí como loco, ahí como cabritas, ahí para todos lados. Lo llaman acá, va para allá, lo llaman allá, van para allá. No te organizas, por eso no lo hagas nada. ¿Qué otros ámbitos productivos podemos adoptar? Mauricio, estamos hablando de hacer ejercicio, estamos hablando de comer saludable, estamos hablando de tomar agua, estamos hablando de dormir suficiente, estamos hablando de organizar un calendario, estamos hablando de preparar tu día, siempre antes de comenzar el día tienes que pensar qué vas a hacer y establecer exactamente las actividades precisas. Estamos hablando de ser enfocado en el sentido de que nadie te puede interrumpir cuando trabajas, estamos hablando de hacer un análisis, sobre todo los domingos, del 80 a 20. Yo no lo hago los domingos, lo hago cada segundo de mi vida realmente. 80 a 20, es decir, lo que estoy haciendo realmente es lo más importante, lo más productivo, lo más rentable o no. Y hacer un análisis semanal al menos, o diario, si las actividades que estamos haciendo son las más productivas. ¿Qué otro punto? Trabajo en equipo, ya te lo había dicho. Siguiente, una buena fuente de financiación es fundamental en tus comienzos. La mejor fuente de financiación son las ventas, los clientes son tus mejores inversionistas. Tienes que aprender a vender para poder generar ingresos y que eso te permita invertir nuevamente. El único secreto para poder hacer una empresa rentable es, tuve una idea de un producto, ok, voy a desarrollar ese producto al menor costo posible, voy a comercializarlo lo más rápido posible por mi propia cuenta y cuando tenga ganancias voy a volver a repetir el proceso ahorrando, guardando, manteniendo la máxima cantidad de dinero para poder invertirlo nuevamente y crecer la empresa, crecer la empresa, crecer la empresa, hasta que tenga una empresa tremendamente grande. Te acabo de dar el secreto para hacer negocios. El problema es que muchos no lo implementan. Tienen una idea y empiezan a tomar un curso para una cosa, para otro para otra cosa, empiezan a, van a la universidad y después de eso regresan y todavía dudan, ¿será que empiezo mi negocio? ¿Será que no? Y cumplen 35 años y están ya endeudados y ya tienen familia y ya etc. Y ahora sí inician su negocio y no tienen dinero para pesarlo, no tienen habilidades de venta, entonces no logran que su empresa despegue porque simplemente consiguen amigos que por ahí les compran productos y nunca logran hacer su negocio o ni siquiera se lanzan a eso. Y si se lanzan, quiebran, ¿por qué? Porque no saben, no tienen habilidades de la calle. La calle cuál es aprender a vender, la calle cuál es aprender a tener confianza en ti mismo, la calle cuál es entender qué quiere el mercado y cómo ofrecerle los productos y servicios, la calle cuál es encontrar los mejores proveedores, los mejores precios, encontrar los clientes que te pagan más, encontrar cuál es el 20% que tiene más dinero y saber cómo comunicarse con ellos. ¿Te das cuenta? Te acabo de hablar sobre pequeñísimas cosas que tienen que ver con los negocios. Estamos hablando de que tengo 25 años y de 8 años de ser negocio en internet y ahora fuera de internet, desde hace 3 años ya. Y todos estos son conocimientos que solo tienes cuando tú estás en la cancha haciendo negocios. Entonces puedes estudiar 5 años, 10 años, cómo hacer, cómo jugar fútbol y leer libros de cómo jugar fútbol y si nunca tocas una pelota, no vas a saber cómo hacerlo. No tienes ni idea. ¿Qué necesitas entonces? Estar en la cancha, hacerlo realmente. Siguiente elemento, realmente me encantó esta parte que dice el autor de este libro, mantén una presencia permanente en internet a través de tu sitio web y de tu blog. ¿Por qué? Porque hoy en día el internet es todo. En el internet consigues clientes rapidísimo. Nosotros tenemos, yo no sé cuántos clientes ya, porque tengo equipos de clientes por todos lados. Yo digo que 250 mil personas son nuestra base de datos, sin embargo hay por aquí un grupo de vendedores, por aquí la automatización, el WhatsApp, el YouTube, el Facebook, el Instagram, otras cuentas de YouTube, otras cuentas de Instagram. Entonces todo se convierte en una red tremenda de alcance de cientos de miles de personas en el mundo, gracias al internet. El internet es como la vitrina de tu negocio, donde muestras y identifica a la gente que tú ofreces un producto o servicio y que es diferente, ojalá. Publica un sitio web en varios idiomas, de hecho nosotros queremos hacer algunos videos en otros idiomas, importantísimo también, porque te permite llegar a otros mercados. Aplica métodos simples y accesibles para que los clientes abonen esos servicios o productos que vendes. ¿Sí? Siguiente elemento, elige la red social que más se adapte a tus necesidades y administrala correctamente. Nosotros las usamos todas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, correo electrónico, llamada por teléfono, todos los medios los utilizamos para poder generar. Y los que no usamos, los empezamos a utilizar ya. ¿Qué te puedo decir? Instagram, hace poco no lo usaba y ya lo estoy usando. WhatsApp, hace poco no lo usaba y ya lo estoy usando, aunque mi equipo de ventas siempre he utilizado WhatsApp. WhatsApp, YouTube, ya hubo dos años utilizándolo apenas, un año. Facebook, también un año utilizándolo y sin embargo hemos crecido tremendamente rápido. ¿Por qué? Porque estamos en una constante actividad. Ahí está el Internet a tu disposición. Ahí están todas las herramientas para que tú pongas tu negocio frente al mundo. Y ahora, algo importante, aunque el Internet sea el recurso más importante para darse a conocer comercialmente, el teléfono móvil permite obtener cuestiones y resolver cuestiones de negocios en menos tiempo. ¿Sí? Así que, ¿qué te recomiendo? Crea una aplicación que te permita llegar en todo momento a tu potencial cliente. De hecho, estamos en práctica de poder hacer una aplicación del Club de la Mente de tal manera que no tengas que escribir a WhatsApp, sino que simplemente descargues la aplicación y ahí tengas todos los videos del Club de la Mente diariamente. Y cuando empecemos a transmitir, que la aplicación te avise, hey, estamos en vivo, transmitiendo. Así que, ¿te gustaría esa aplicación? Primero que nada, déjame tus comentarios aquí debajo y dime, sí, me gustaría la aplicación del Club de la Mente, porque es algo tremendo. Tienes acceso a tus clientes de manera inmediata, porque todos están en el celular. En el baño están en el celular, mientras están en un restaurante están en el celular. Antes de dormir están en el celular, recién despiertan están en el celular. Van manejando y están en el celular. Están en una cola de blanco y están en el celular. En todo momento están en el celular. Así que, la aplicación móvil, por ejemplo, es una manera tremenda de llegar a una gran cantidad de clientes en el mundo. Chicos, chicas, estas son grandes maneras de ser un empresario de éxito. Que les invito a que compartan, compartan, compartan esta transmisión para que lleguemos a muchas más personas. Mi reto es leer mil libros en mil días. Todos los días voy a leer un libro y sin importar cuál sea el problema, voy a estar frente a ti compartiendo los conocimientos de negocios, el internet, los conocimientos de marketing digital, los conocimientos de desarrollo personal, la ciencia de la vida. La ciencia para ser extraordinario, para ser exitoso. Te voy a mostrar cómo, cómo la disciplina transforma al mundo. Quiero crear una súper comunidad de logradores, de personas exitosas, de personas con mentalidad de acero. Pero necesito que compartas la transmisión para que lleguemos a muchas más personas. También que te suscribas al canal de YouTube. Así que, haz clic en la descripción de este video para poder suscribirte al canal de YouTube y estar atentos a todos nuestros videos. Nos vemos mañana, en el nombre de Gabriel Blanco, esto fue El Club de la Mente.